Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Como el catano, como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza Déjame el depurino, vamos pa' la perrera, queremos nos enganchados a medio de la carretera Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarte pegados Cuidao que este perro anda sin bozar, no me puse la vacuna esta noche, estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué, bajamos trucho de Colombia, PRD Luego callao, no ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau, 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 pero no eres vira, lata, tú eres raza, rulaí, bebé, jumbo, laí Te ladro al DM y de una me caí, te freno en los minas y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Como en Catano, como perro vira lata, soy perra callejera con la popola de raza Me comete purina, vamos pa' la perrera, queremos uno enganchado en medio de la carretera Estoy en celo, estoy en calor, si me abro cuatro patas, me teme un ventilador Vamos pa' Colombia, capiablones de sabores, pa' cuando te arrebates la leche y salga en colores Me pusieron un bozal porque estoy muy animado, tengo la rabia canina, calentura vaginada Me tiene que castigar y me tiene que enjolar con 15 perritas pop y 7 las y guau, guau Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Yo soy una perra en calor, estoy buscando un perro pa' quedarnos pegados Ey, eres una perra en calor y estás buscando un perro pa' quedarnos pegados Mmm, te quiche, te quiche